Estoy en todas las puertas de luz Harto de que se vaya la luz, vinimos a ver cuánto cuesta una planta de energía Ahora vamos camino a Puerto la Cruz Oye, las carreterías de Puerto la Cruz son enormes ¿Saben qué? Hoy se esperó un huracán en la Florida Y tengo familiares cerca de donde va a pasar el huracán Y bueno, es horrible, de verdad es horrible Yo espero en Dios que no les pase nada Aquí pues obviamente no hay huracanes, gracias a Dios Yo antes pensaba y repetía como un loro que era por las barreras de corales No es así, por nuestra temperatura del ambiente y nuestra temperatura del agua Que no tenemos huracanes Pero sí sentimos la embestida de muchos huracanes que pasan por el hermal Caribe Hacia adentro, hacia allá Y muchos años, toda mi vida yo he sentido la embestida, que la brisa Y han dicho, mira ya viene un huracán y nunca viene Ahorita lo que tenemos es lluvia No sé si se ve pero hay lluviecita, ni siquiera está lloviendo Sino que lluvia y más nada No sé si se ve pero hay lluvia y más nada No sé si se ve pero hay lluvia y más nada No sé si se ve pero hay lluvia y más nada No sé si se ve pero hay lluvia y más nada Harto de que se vaya la luz, vinimos a ver cuánto cuesta una planta de energía La batería de 100 cuesta 114 dólares Inversor 349 dólares Cuando reunimos ya para esto Está excesivamente caro Es que esto es una locura Tengo yo esto, verdad Y digo, ah que bien Ya tenemos dinero para comprar Este de 3 mil Y ya subió de precio exorbitantemente La batería subió de precio exorbitantemente Todo subió de precio exorbitantemente Entonces Es estresante Bueno aquí está una más pequeña Mira con un Ah Bueno, todo está más caro Pero me voy a llevar este powerband Porque el uno, el otro que tenía nuevecito Se me ha abombado y explotado Y ahorita los powerband están caros Voy a llevar este Este es el único color que tiene Ah chiquito Ahora vamos camino a Puerto La Cruz A buscar el controlador de carga Que es lo único que vamos a comprar hoy Entonces vimos que lo vendían en Puerto La Cruz Porque aquí lo venden con todo y panel solar Pero nosotros no necesitamos ese panel solar Porque es muy pequeño Así que vamos a comprar solamente El Eso en Puerto La Cruz Así que qué loco Tenemos que ir a trabajar Pero ajá Vamos a hacer eso Ahora vamos a esta tienda A ver a cómo están Los Todo lo que es inversor Batería Y aunque yo creo que ellos venden Es el equipo completo Señores Esto es horrible Vení para que tú quieras electricidad Quiero electricidad porque Estoy heredando a la puerta de luz Salimos huyendo de esa tienda Desde 1900 dólares Cuestan las plantas de energía ¿Qué? Una locura Vamos al puerto El estadio José Antonio O José Antonio Suárez Y perdón Simón Bolívar Lo arreglaron Muy bonito Miren qué belleza Qué bello Qué hermoso Está ese estadio Hay que ir cuando la inauguren otra vez Todos estos comercios que quedan aquí En la avenida municipal de Puerto de la Cruz Son característicos porque venden muebles De toda la vida Pero ahora Hoy en día También hay mucha ferretería Porque el mundo ferretero Como que ha crecido muchísimo Y está en expansión En Puerto de la Cruz Se los digo Que veo en cada esquina Una ferretería Es una locura Entonces Mire cómo se ve esto Qué bello Ahora Si ustedes ven el diario El Tiempo O está acabadito Yo ni siquiera sé Si existen los periódicos impresos Yo no los he visto Más nunca yo he visto esto Y esto que está aquí Es donde quedaba el bingo Todo eso Lo tumbaron Lo destruyeron Y es como Un estacionamiento así Todo gigante Estamos en una ferretería En la municipal Qué loco Tenemos que ir a trabajar ¿Cuánto cuesta una poceta? 100 dólares 100 dólares cuesta una poceta normal ¿No? Y yo que quería cambiarla a mí 100 dólares Y así moderna cuesta 247 dólares Oye, las ferreterías de Puerto La Cruz son enormes Aquí me mareo con tantas cosas Ya yo ni sé cómo la Chama encontró Lo que venimos a buscar Miren, tapa ¿Cuánto cuesta una tapa de esta? 12 dólares Una tapa de sanitarios Y 18 dólares de los sanitarios Esos que son más caros ¡Miren! ¿Sabes que la tapa mía es? No es azul ¡Ay! De aquí hay un azul Voy a empezar a tirar cosas Yo por aquí con mi morral ¿A qué? ¿Está? No Llaves para gigantes Yo nunca había visto una llave tan grande ¡Guau! Enorme Ahora que estoy aquí en Puerto de la Cruz Me estoy dando cuenta que el diario del tiempo No existe o algo así Por favor, díganme si existe Está acabado Es este Es este edificio Ahorita pasó por ahí y lo grabé Pero es que ¿Qué es esto? Yo creo que ya no sirve Ya no existe De verdad que no sé Pero yo no he visto más No he visto más diarios impresos En realidad Estamos en plena hora pico De Puerto de la Cruz Ya no es lo que era Pero bueno Ahí vamos Mi esposa ha venido por su café Estoy en el supermercado Yo no sé si a ustedes les gusta Que yo venga al supermercado Siento que los tromates Mira la mortadela Es a 16 dólares Con 26 Mira esta 12 ¿Mortadela es lo que va a comprar? ¿Cuál fue la que compramos El otro día? ¿Cuál fue el pistacho que acabamos aquí? Pistacho Ya no hay Ya no hay de 8 nada Mi amor Todo lo de 8 se acabó A menos que sea aquella Yo creo que de 8 aquí no hay nada Esto no es queso parmesano 21 con 74 Si yo veo esos ingredientes ¿Qué tendrá? Dice que tiene ingredientes Parmesano cheese Parmesano cheese pasteurizado ¿Qué sería esto? Cultivos de queso Encima Celulosa Polvo de potasio ¿Qué es eso? Por favor Son demasiadas cosas para un queso Queso es leche descremada Es un montón de ingredientes No es queso No lo compran Ahora Este tipo de queso Es leche ya pues Este cuesta 23 dólares O sea 22,99 Cuesta este Uy qué tortura Yes Vestidito Ok señor Se me atravesó ¿Qué está ahí fresada? ¿Frody Kruger o qué? Miren la cara de felicidad De ese animalito ¿Por qué no darle la oportunidad A todos los animales que hay? O sea Todas las razas ¿Qué pasó? Un dólar Porque migur no es yogur Te voy a explicar por qué Tú puedes poner esto Así en el carro de día ¿Verdad? Así que le pegue el sol Sol horrible Y después lo metes Dentro de la nevera Y te lo comes Y te lo puedes comer perfectamente El yogur se daña Y esto nunca se daña Vamos a ver ¿Cuáles son sus ingredientes? Usted tiene que ver Los ingredientes de todo hijo Ok Leche fermentada Azúcar Almidón Modificado ¿Por qué lleva almidón? ¿Qué es eso? Gelatina Aroma idéntico al natural De fresa Colorante Agarra uno Porque tú veas Que dice Cultivo láctico Y leche Y este tiene Un montón de cosas Almidón O sea Tiene harina Un yogur que tiene harina En serio Pero que sí está muy bueno Sí Pero no es yogur O sea Estás comiendo algo de mentira Y yo tengo años sin comer esto Pero es que no vas a ver el yogur Papá Porque no es yogur Bueno Cómpratelo Pero no sabe el yogur No sabe el yogur Te lo prometo Cómpratelo 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 Tienen que aprender Todo el mundo A leer lo que comen Porque eso no es Un capricho Eso después Tú lo ves en tu salud A largo A mediano plazo A lo que sea Lo ves en tu salud Yo de verdad Que comí mucha porquería Me arrepiento Horrible Si yo hubiese sabido Antes De la alimentación Si yo hubiese sabido Antes de la alimentación Cómo era Leer etiquetas No hubiese pasado Es más Mi cuerpo todavía Está pagando Tanta alimentación Mala alimentación Está pagando Durísimo Ahí viene corriendo Vamos a ver Qué me dice ahora Viene riéndose ¿Qué pasas? ¿No te la vas con tú? Se la agarraba Agárralo Agárralo Sí Mi amor Yo del otro lado Es el queso ¿Me lo puedes traer? ¿Qué tiene agua? Queso guayanis Está en 4.62 4.62 Ese es guayanis Está barato Caducado ¿Cuándo es 8 del 10? Hoy ¿Sabes? Está caducado ya Empacado Empacado Leí caducado Dice empacado 8 del 10 Bueno Les quería contar Sobre Sobre La que no pegamos Las cosas de la luz Dígalo ahí Iván Todo eso Lo van subiendo Lo van subiendo Compramos el controlador El controlador de carga 17 ¿Qué número es tú? 28 Ah 24 Bueno Compramos el controlador De carga 19 20 ¿Qué número es tú? Bueno Compramos solo el controlador De carga ¿Qué número es tú? Y de esto No hay nadie Yo soy el 22 24 24 Perdón 24 Dale, dale Doscientos Doscientos De Edan Grandor Doscientos Bueno Como les iba diciendo Compramos solamente Controlador de carga Porque cuesta 15 dólares Y ya Bueno Ya lo vamos a comprar Por pedacito Hay que seguir buscando Precios De baterías Y cosas así Para poder seguir trabajando Cuando se vaya la luz O sea Porque no se iba la luz Pero desde que hubo el apagón Quedó todo malo Quedó todo malo La verdad que sí Uh, uh, uh No hay luz Por eso es que queremos comprar El inversor Las baterías Porque No la pasamos sin luz Miren esto Son luces Pero miren Está conectado Y esto va A mi UPS Y con el UPS Prendemos las luces ¿Verdad? Solamente tenemos esta Y ya saben qué Ventilador portátil Para dormir Y Bueno Y si necesitas cargar algo O vuelvo Pero queramos O sea Algo más Para poner todos los luces De la casa ¿Sabes? Tiene fastidio Y seguir trabajando O sea Tiene fastidio Cone De la casa Eso es una